¡Gracias! Amor, es todo lo que te pido Si mañana quieres decir que tú estuvieras Mi sabor se irá contigo No pienses que te voy a obligar Que te quedes conmigo Si decides otros cielos volar Yo siempre seré tu amigo Pero si decides quedarte Siempre, siempre juro amarte Le darás luz a mi cielo Se alzará mi alma en vuelo Pero si decides quedarte Siempre, siempre juro amarte Te daré toda mi vida Y serás mi consentida Y jamás voy a dejarte Regálame una noche de amor Amor, es todo lo que te pido Si mañana quieres decir que tú estuvieras Mi sabor se irá contigo No pienses que te voy a obligar Que te quedes conmigo Si decides otros cielos volar Yo siempre, 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 siempre seré tu amigo Pero si decides quedarte Siempre, siempre, siempre juro amarte Le darás luz a mi cielo, se alzará mi alma en vuelo Pero si decides quedarte, siempre, siempre juro amarte Te daré toda mi vida y serás mi consentida Y jamás voy a dejarte Carlos Baby Doll Moreno y La Semilla, buenos días, gusto en saludarle, mi estimado Carlos Teníamos tiempo de no tener el gusto de tenerte en esta tu casa Bueno, pues aquí estamos de nuevo y un saludo cariñoso para todo el cliente que lo está escuchando hoy por la mañana Y a propósito, como te comenté anterior, hora temprano Que de tanto tiempo que han dado en ambiente artístico, nunca le han mandado un saludo a mi familia Pues le vamos a dedicar esta actuación a tu familia, con todo cariño, ¿quiénes son? Ok, primeramente un saludo cariñoso para mi papá que todavía está vivo y gracias a Dios que dura muchos años más Al señor Ramón Moreno Sr. de San Juan A mi hermano Rodolfo Moreno y su familia A María Elvina Ruiz y su familia A Raquel Alicia Barrera y su familia También a Guadalupe Hernández y su familia También para Ramón Moreno Jr. y su familia También para María Isabel Moreno Y también para San Juanita y Eugenio Muñiz y su familia Y también para Víctor Manuel Moreno y su familia La semilla, parte de la semilla en el teclado Ok, tenemos a Sandro Moreno Gracias Sandro, muy amable Tenemos a Joel García Gracias en la batería Tenemos a Mando en la batería Gracias Mando Mando Luna Mando Luna, ok Mando Moon Mando Moon Mando en The Moon, ok Y luego tenemos en el acordeón Tenemos en la acordeón a J.R. de Kitt Abrego Ok, muchas gracias Y luego en la guitarra Ok, en la guitarra tenemos a Romel Garza Muchas gracias Romel ¿De dónde Romel? De San Juan De San Juan Oye, trae pura gente de nueva sangre La semilla La semilla, es la semilla Pero tú comenzaste a germinar esta semilla ¿Cuántos años hace ya Carlos Moreno? Oh, Carlos Moreno empezó en 1973 Por ahí cuando grabamos con Falcón 25 años más o menos Más o menos Qué bien, qué bien Te felicitamos, ¿verdad? Por toda la aportación que has brindado a la música tejana A la música nuestra a través de nuestro mágico Valle del Río Grande Este año es un año muy especial para nosotros también en particular El próximo mes de mayo estamos cumpliendo 30 años Conduciendo a través del Canal 4 El programa de aquí Rogelio Nos estamos preparando con algunas ediciones especiales que vamos a hacer para decir a todo nuestro teleauditorio Gracias por ese apoyo a través de 30 años Se dice rápido, ¿verdad? Como Carlos Moreno Como Carlos Moreno, 25 años ¿Cuándo comenzó a reconocerse lo de Baby Doll? En 1980 cuando grabamos una canción que va por nombre Hello Baby Doll Hello Baby Doll Tremendo éxito, ¿verdad? La recordamos Son de las antigüitas De las oldies, pero buenas Y todavía, todavía, cuando tocamos me la piden todavía esa canción Hello Baby Doll Si nos acordamos, cómo no Pues gracias Carlos Que sigas teniendo éxitos Son nuestros mejores deseos Que te sigas manteniendo dentro del ambiente Después de tus 25 años Se retiran con una cumbia muy bonita que se llama Déjalo Volar Déjalo Volar Es una grabación que grabamos para Disco Fono Visa Hace como unos 3 años para atrás Cómo no Gracias Carlos, gracias muchachos Éxitos para que sigan disfrutando esta mañana de este domingo En Aquí Rogelio Carlos, Baby Doll Moreno y La Semilla Mujer Mujer, tú que empiezas a amar Que empiezas a sentir lo que debes sentir Toda una mujer Mujer, deja ya de temblar Que ese sentir que llevas en ti es muy natural Mujer, no te hagas para atrás No trates de evitar lo que quieres hacer Que no es nada mal Mujer, tú no debes tener Miedo de entregar Vergüenza de hacer lo que es normal Mujer, deja libre el sentir de mujer Mujer, déjalo volar Haz de mí lo que quieras hacer No te detengas más Mujer, déjalo volar Haz de mí lo que quieras hacer No te detengas más Mujer, no te hagas para atrás No trates de evitar lo que quieres hacer Que no es nada mal Mujer, tú no debes tener Miedo de entregar Vergüenza de hacer lo que es normal Deja libre el sentir de mujer Mujer, déjalo volar Haz de mí lo que quieras hacer No te detengas más Deja libre el sentir de mujer Déjalo volar Haz de mí lo que quieras hacer No te detengas más Deja libre el sentir de mujer Déjalo volar Haz de mí lo que quieras hacer No te detengas más Deja libre el sentir de mujer Déjalo volar Haz de mí lo que quieras hacer No te detengas más No te detengas más No te detengas más No te detengas más